Mil vidas, mil noches, mil lunas, mil años Te amaré mi vida Y amarte hace daño cuando no te tengo Sabiéndote mía Mil veces maldigo al destino Por tantas heridas Las tuyas y mías Por tantas mentiras Voy a amarte aunque el destino no quiera Aunque la luna me aconseja Que te deje de pensar Voy a amarte porque ya no hay manera No esconder lo que mi pecho está tan alto De callar Y es tan grande la inmensa locura De quererte tanto Que hoy me pesa el pasado No pienso renunciar Mil vidas Mil noches, mil soles, mil años Te amaré mi vida Y amarte hace daño cuando no te abrazo Mi alma te grita Mil veces reclamo el destino Por tantas heridas Mil vidas Mil noches, mil lunas, mil años Te amaré mi vida Y amarte hace daño cuando no te tengo Sabiéndote mía Mil veces maldigo al destino Por tantas heridas Las tuyas y mías Mil vidas Mil noches, mil soles, mil años Te amaré mi vida Y amarte hace daño cuando no te abrazo Mi alma te grita Mil veces reclamo el destino Por tantas heridas Mil vidas Mil noches, mil lunas, mil años Te amaré mi vida Y amarte hace daño cuando no te tengo Sabiéndote mía Mil veces reprocho al destino Por tantas heridas Las tuyas y mías Por tantas Mentiras 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 notices No antes Plus, tú Tres